Como decíamos hace un ratito, con Viri nos dimos el lujo y el honor de tener como invitada especial en la última función de Naturaleza Humana en el Teatro Ópera a la señorita Yvonne Guzmán que cantó Sweet Dreams, que fue de lujo. Aparte después de no sé cuánto tiempo que habías estado guardada y volver a subir a un escenario. No, te digo que el lujo fue mío, porque la verdad que me quedé tan llena de energía después de esa presentación que fue tremendo, fue tremendo, la verdad que lo disfruté muchísimo. Para que sepan, el tema que estamos escuchando es en vivo de aquella noche. En vivo. En vivo, pero impecable, Viri. Está gritando, Viri, que quiere participar. Está con el teléfono sufriendo, me imagino, allá en Miami. Vale, te dejamos hablar. Que quiere estar con ustedes. Sí, Vale, yo quería que nos cuentes vos un poco de cómo estás queriendo hacer vos después de toda esta exposición que tuvimos. ¿Cómo vivís? ¿Qué te pasó cuando terminaste tus necesidades? ¿Con qué ritmos estás ahora? ¿Y qué es para vos el éxito en este momento? Bueno, en realidad pasaron tantas cosas desde que terminó Bandana que es como que mi primera necesidad fue quedarme tranquila, estar con todos mis afectos, ver mucho las caras de gente que ustedes saben que no pudimos compartir tiempo durante tres años porque por ahí estábamos muy conectadas con mucho trabajo. Entonces necesitaba como un poco de dar y recibir así en tranquilidad. Dice un poco de familia que nos pase bien a todos, de amistades, de hacernos bien entre los que nos queremos. Y después empecé todo un proceso de búsqueda musical muy interesante que me hizo re bien y que por hoy me hace estar de nuevo preparando el disco, trabajando, contenta, con mucha ilusión. Eso que me decías, Viri, de qué es el éxito hoy por hoy. Por empezar creo que el éxito ya es de sentir el aprendizaje de todo lo que nos tocó vivir a las cinco en Bandana. Es como que ahora siento el aprendizaje y no puedo creer todas las cosas que hice y que pasaron desde que terminó. Que fue mucho, que no se vio, ni se ve, ni nada. Que no me interesa ni siquiera decir dice esto, dice lo otro, sino que sí me interesa que cuando esté el disco listo lo pueda escuchar la gente que vaya a escuchar el disco, que vaya a comprarlo. Sobre todo que pueda hacer algo bien, que lo escuche la gente que me quiere, la gente que me conoce, la gente que no me conoce, los que estuvieron en Bandana, y digo el público, los fans y los amigos que nos estuvieron siempre, que lo escuchen y que se note todo ese proceso de estos dos años después de Bandana, como de lo que aprendí. Yo admiré mucho siempre en vos, me acuerdo, ni bien terminamos, que creo que es algo que lo tenemos un poquito todas, de que, bueno, nos ofrecían trabajos y de golpe la gente nos decía, pero cómo, no aceptás, pero que vas a perder vigencia, que la gente te olvidaba, que aparecía acá, que andaba en este evento, que no sé qué. Y vos estabas como imperturbable, viste, con tu tranquilidad, de que ibas a hacer solo lo que te sentía bien, y no te dejaste llevar por esa boludez del que tenés que estar vigente, ni aparecer, y tranquilita, haciendo todo, y ahora desde allá, terminando un disco, es como, viste, el modelo de la paciencia y de que estás conectada con vos a pleno. Totalmente. Es que ser reconectada, eso me pone contenta que lo veas, porque es así, y además también me fue difícil, no por el hecho de aparecer, es que uno se empieza a angustiar de estar quieto, y en realidad al final te pone contenta, porque sabés que en realidad uno busca estar tranquilo, para poder darle algo verdadero y algo bueno a la gente, es como que yo digo, bueno, si voy a salir de nuevo, a que me escuchen, quiero que me escuchen con tranquilidad, o sea, con cosas nuevas para ofrecer, y que esté todo el aprendizaje de lo que vivimos. Y todo el mundo creo que nos decía a las cinco, hagan esto, hagan lo otro, creo que lo mejor es que tomen este proyecto o este otro, cada una por individual, y la verdad es que es tanto escucharse a uno lo que uno realmente necesita, en vez de salir corriendo a buscar lo que primero aparece, lo que supuestamente parece mejor, o sea, yo también lo veo en cada una de distintas maneras, en el caso tuyo, Viri, es como que con todos los proyectos que fuiste apostando, sobre todo con los tuyos, o sea, con lo que hicieron con Pato, con este programa de radio que ustedes me dicen, esto está ahí en el teléfono colgada, y la verdad es que estaba flasheando, y estaba como súper contenta y orgullosa de que estés apostando a hacer proyectos como Naturaleza Humana, como el programa de radio, se nota que estás queriendo hacer una diferencia con tu compañero ahí, con Pato también, que le está en mérito, pero me parece importante utilizar las cosas que pudimos ganar con Bandana, utilizar un espacio público para tratar de hacer algo diferente, que me parece admirable, y aprendo de eso yo también, te quiero decir, que también aprendo. Gracias. Qué bueno tenerte ahí del otro lado, Vale, gracias por todo lo lindo que estás diciendo, tenemos que ir nuevamente a una tanda. Perdonen, yo soy un pincha globo, ¿no? A ver qué tan importante es la tanda, a ver. No, la tanda es importante, forma parte del programa. Bueno, quiero escuchar a ver qué es tan importante. Vamos, la tanda. Después me está despedida la tanda. Despedimos a la tanda. Bueno, silencio, por favor, en la sala, que es un momento muy importante. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque vamos a escuchar un tema del CD de Lisa. ¡No, qué bueno! Exclusivo en la radio. Está gritando, está gritando Valeria del otro lado, está gritando Valeria. Nunca puse nada porque quería ponerlo con ustedes presentes para que ustedes me contaran de qué se trataba el tema y de qué se trata en general la música que están haciendo. Así que primero contanos y después vamos al tema. Bueno. ¿Qué tema es? ¿Cómo se llama? Es el tema 5 de mi disco solista, primer disco. Se llama... Bueno, gracias chicas, acá estoy con... Muchas gracias por todo. No, es el Libera tu alma se llama. Libera tu alma. Es una mezcla de... Bueno, sí siempre tiene algo de pop, pero es el tema más africano de mi vida. ¿Africano? Es muy... Tiene mucho de africano, de hecho hay una versión en vivo que tiene el escribillo, sí, lo escribí yo con mi hermano, con Jorge, lo escribimos nosotros dos, así fue como que se nos bajó una entidad y lo escribimos en 15 minutos. ¡Qué bueno! Fue, no sé, te juro, o sea, en 15 minutos escribimos ese tema y está... Tentía una versión del escribillo en senegalés. ¡Epa! Bueno, también, o sea, el coro, o sea, todo eso salió de mi cabeza. ¿Quién escribió en senegalés? Eh, no, un amigo escribí acá. No, tampoco, este, el espíritu de Bajora era criollo. Ese dato me lo quería escribir. ¡Ale, Willy! Bueno, Lisa, generaste mucha expectativa. Vamos a escuchar el tema, ¿te parece? Sí, era bien. Fijate si es el 5, ahora sale otro y... Igual nos cambiamos. Chequeame. Libera tu alma, de Lisa. Sí, es ese. ¡Gracias!